Extensa es la cola que se registra para trasladarse a la localidad vecina de Santa Fe, al igual que se puede apreciar el mismo panorama en el lado de Santa Fe, porque sucede lo mismo. Se estima que entre 30 y 40 minutos de espera es el retraso. ¿Cuánto decís vos que vas a esperar para llegar a tomar el cola? Y 40 minutos, 45 por ahí, a veces se espera más, depende. ¿Te organizás en función de esa demora? Sí, dentro de todo, a veces me vengo un poco antes, otras veces llego, preveo un poco y no salen las cosas como uno quiere. ¿Esto ocurre en horas pico? Sí, ocurre en horas pico como esta, hasta aproximadamente las 5 o 6 de la tarde y después tipo 10, 11 de la noche, cuando es la vuelta de toda la gente, por de aquel lado. ¿Solo se estima que entran en un colectivo, por ejemplo? En un colectivo entran entre 45 y 50 personas, si no me equivoco, así que imagínese. ¿Faltarían como tres colectivos para que vos llegues a tomar tu bien? Aproximadamente, sí. Y vemos como la gente también sigue esperando. ¿Cuánto tiempo esperando? Sí, cerquita como media hora por ahí. Yo no tengo problema porque yo estoy en casa quinta. Claro. Pero para los que van a estudiar, capaz demoran la hora de clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!